Hola, hoy te traigo estas pechugas rellenas de jamón y queso, mira, deliciosas. Aquí te explico, mira, los ingredientes. Tenemos jamón, pimienta picante, sal, queso mozzarella, tocino y la pechuga de pollo en filete. Yo ya las compré así. Bueno, miren, les pongo sal y pimienta, agregamos el jamón y el queso. La cantidad es a su preferencia. Nos enrollamos y le vamos a envolver con tocino. Los cogemos con estos palillos o montadientes, como ustedes lo conozcan. Bueno, miren, así me han salido seis con un kilo de pechuga. Entonces tenemos la bandeja del horno con papel de aluminio y vamos aquí a poner nuestros rollitos de pechuga. Esto está muy rico para las fiestas que se aproximan, para navidad, fin de año o para cualquier ocasión. Bueno, miren, los vamos a poner durante 25 o 30 minutos a fuego medio. Luego le subimos unos 20 más para que nos doren. Bueno, ya están listas. Miren las pechuguitas. Les sacamos los palillos y los vamos a cortar. Miren, quedan muy deliciosas y quedan muy jugosas. No quedan nada, nada secas las pechugas. Quedan muy deliciosas. Miren. Miren.